Poderosa Ceremonia de Reconocimiento 2021 por Tiempo de Servicio Hola, muy buen día a todos los integrantes de esta gran familia que es Poderosa. Como todos los años en este día tan especial, vamos a rendir un reconocimiento al Tiempo de Servicio de nuestros compañeros en la compañía. Anteriormente, los tiempos a reconocer estaban conformados por la siguiente escala, 12, 25, 30 y 35 años de servicio. Para este 2021 y en lo siguiente, estamos cambiando dicha escala, la misma que iniciará a reconocer el Tiempo de Servicio cada 5 años de servicio cumplido directamente en compañía Minera Poderosa, teniendo como referencia obviamente la fecha de ingreso a nómina de compañía y como cierre los 30 de abril de cada año. Con esto serán más veces y personas reconocidas por su importante aporte en la compañía, ya que la estructura sería reconocer de la siguiente manera, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 años y más cuando se dé el caso. Desde ya envío un enorme agradecimiento a todos los homenajeados por estos años de entrega y de esfuerzo conjunto. Ya saben, la salud y la seguridad primero. Poderosa te cuida. Damas y caballeros, muy buenos días. Para mí es un gran honor saludar a todos los trabajadores por sus años de servicio a Poderosa. En este caso, especialmente a los trabajadores que cumplen 35 años de trabajo ininterrumpido, dando lo mejor de su experiencia, conocimiento, habilidad y sobre todo su gran compromiso con los objetivos de Poderosa. Me refiero a la señorita Luz Mateo y al ingeniero Marcelo Santillana Salas, quienes prácticamente vienen desarrollándose desde los inicios de Poderosa en sus operaciones en Pataz. Por tanto, ellos han visto crecer a Poderosa, han sido parte de los grandes momentos y también, por qué no decirlo, de los grandes momentos de crisis. Yo tengo, al igual que a la señorita Luz, el privilegio de pertenecer al equipo liderado por el ingeniero Marcelo. Y podemos dar fe de sus grandes principios y valores, su calidad humana, su humildad y sencillez. Por tanto, deduzco que todos los miembros del equipo tenemos un líder para varios años más. Gracias. Reconocimiento por 35 años. Trabajando en Poderosa. Santillana Salas Rusel Marcelo, gerente general, natural de RIMAC. Yo estaba en Casma, haciendo una diligencia. Trabajaba en ese entonces para Minera Regina, Sociedad Anónima Minera Regina. Y por el encargo de la Gerencia General de AGESA, me enviaron a Casma a ver una mina en compañía minera Cochas. Para hacer una evaluación de lo que estaba pasando ahí en Cochas, porque era una mina que estaba alquilada. El grupo la había alquilado. Y ya el día que me estaba regresando a Lima, en Casma, estaba echando gasolina y apareció el ingeniero Walter con una camioneta de los magníficos. Era una van así, tipo lo magnífico. Nos saludamos y conversamos un rato. Y ahí me dijo, vámonos a Poderosa. E ingresé el 16 de abril de 1986. Llegué en la avioneta y era una... Vi motor con alas sobre la cabina. Era desde la Segunda Guerra Mundial, creo. Primera vez que vi a una persona que entrara por la ventana a la cabina. Salimos de Trujillo y llegamos bien. Estuvo el ingeniero Walter, me recibió en el aeropuerto de Chahual. Pero el ingeniero Walter no hacía caminar la camioneta o la Suzuki. Sino lo hacía volar, ¿no? Entramos a una curva, hasta ahora cada vez que paso por ahí la recuerdo, que tiene una pequeña subida. Y en un momento determinado, uno ya no ve la carretera, ve el río Marañón, ¿no? Y voltea hasta la derecha. Con la velocidad que iba Walter, Uy, yo dije ya, nos fuimos al río. No, yo ingresé en 1986 para la empresa. Estaba endeudada, no le querían financiar y tampoco había reservas. Entonces lo que había que hacer era prenderle una velita a Lucho Ceijas para que nos diga dónde estaba el mineral, ¿no? Y comenzar a buscar, comenzar a buscar, a buscar casi fines, creo, del 87. Se encontró la beta Mercedes. Es una de las betas más ricas que ha habido en el yacimiento de Poderosa. Se levantó tonelaje, se levantó ley. Y fuimos saliendo de nuestro problema financiero. Ahí empezó el primer crecimiento, creo, de Poderosa. Ya de una planta de 200 se fue a 250 y de ahí nos fuimos a 350 toneladas. Ese fue mi primer reto. Y siempre viendo, obviamente, como guía del área de geología, dónde apuntar, dónde poner las balas, ¿no? Para poder encontrar mineral. Nosotros vendíamos en ese entonces a Johnson Mackey, Inglaterra. Hubo una diferencia, pues, y nosotros defendimos la posición del laboratorio, ¿no? De la señorita Luz, esta es la ley que ha salido de Poderosa. Y fuimos a una dirimencia. Y esa dirimencia la ganamos. Y, bueno, Johnson Mackey tuvo que rectificar el error y devolvernos la diferencia. Cambiamos a PAM y a Metalor. Las dos refinerías, las dos en Suiza. Después de años, volvimos a Johnson Mackey. Poderosa significa para mí, en pocas palabras, mi segunda casa. Primero es mi hogar. Y mi segundo hogar o casa es Poderosa. Cuando yo llegué a Poderosa, pensé trabajar solamente cinco años. Pero se presentaban retos. El primer reto fue la hidro del Tingo, que se comenzó a funcionar en el año 90. Después hubo un reto de ampliar la planta. Te enseña, ¿no? Te enseña muchas cosas que en el camino tú estás aprendiendo. Y qué otra cosa puedes dar en contraparte, aparte del agradecimiento, el poder dar todos nuestros conocimientos para que se desarrolle Poderosa. Yo me he quedado de que una vez que Taita Lindo me lleve, las cenizas serán repartidas en todas las minas por donde he pasado. Todas las minas se han enseñado. Sean sencillos, sean humildes, sean honestos y que pongan todo su esfuerzo para hacer lo que se les ha encomendado. A ver, de corazón, yo estoy muy contento de compartir esta celebración con la señorita Luz. Estaría, Pautos creo que me gana por un año. Son personas que las estimo bastante y que es para mí un honor compartir esta edad. Esta edad, porque son muchachitos. Reconocimiento por 35 años, trabajando en Poderosa. Mateo Mateo Francisca Luz, jefe de laboratorio químico, natural de Mazma. Me ubicó el ingeniero Walter en la uni cuando estaba estudiando un curso de espectrometría. Me situé en su oficina y viajé con el ingeniero Atilio Mendoza. Llegamos a Truquillo y nos había dejado el avión. La primera vez por tierra llegué con mis pies hechos unas yucas. Viajábamos con un policía que se durmió todo el viaje y me dio más cabezazos que me ando a hacer. Y llegué a Poderosa y quería regresar mejor porque mis pies estaban tan hinchados que no sabía qué hacer. Y como siempre el amable señor Baltasar me estaba decepcionando. Así llegué a Poderosa en junio de 1985. El primer reto que yo tuve que enfrentar fue que los del planta me crean. Me hacían analizar agua y me decían que estoy analizando más la muestra. Hasta que les pesqué. Cuando uno analiza la solución cianurada, la llama es de color amarilla. De pronto ya había cambiado el color. Estaba la llama azul. Fui ahí haciendo el seguimiento, midiendo el pH y vi que era agua. Pero les ponía su cero o les ponía su ND, no determinado. Y poco a poco ya iban creyendo. Lo interesante fue que la primera vez me hicieron quedar prácticamente más de medio año. Porque de acuerdo a lo que estábamos analizando, decían ellos que se estaban ajustando las leyes a la realidad. Yo entré en junio y me llevó en octubre por mi cumpleaños. El ingeniero Ceballos con mi maletín. Y ahora nos vamos, yo le llevo al aeropuerto y usted va a salir. Me hace dar una vuelta por el aeropuerto y después me lleva a Retamas. En Retamas me invita a Cuy y me hace regresar. Eso fue en octubre, mi cumpleaños. Otra vez me lleva en noviembre. Hasta que finalmente salí en diciembre. Después de seis meses, la primera vez, días de descanso, ¿no? 15 días. Pero el problema era lo siguiente. Yo no había trabajado en oro y yo quería aprender. Entonces la necesidad me obligó a aprender a fundir. Y quien me apoyaba era el ayudante de Roberto Iracata, que trabajaba al costadito del laboratorio. Era el sobrino de Freilán. Y así iba avanzando. Era un reto para mí. Quería aprender. A mí no me convenía salir ya tan rápido, ¿no? Tenía que dar resultados. Y la operación no perdona, ¿me creyeron? Así es. Así es. Inicialmente trabajamos con un solo turno. Éramos tres personas. Después cuatro. Después ya éramos seis. Había que crear un turno de noche en el laboratorio químico. Fue incrementando el personal cuatro por turno. También empezó la planta de Santa María en el 97 con dos personas por turno. Incrementa la producción. Incrementa equipos. Incrementa personal. Incrementa infraestructura en el laboratorio. Con el lema de que muestra que se recepciona. Muestra que se prepara. Muestra que se analiza. Y ley que se reporta. Temprano a las seis de la mañana para que todos puedan tener acceso y ver cómo está la producción diaria. Y felizmente tenemos personal que trabaja bajo la exigencia, también con presión, con cafecito. Nosotros somos parte principal del laboratorio. Y si nosotros damos un resultado mayor, estamos ilusionando a los inversionistas, a los dueños. Y si damos una ley menor, también. O sea que nosotros tenemos que acercarnos al dato real. Y con esa convicción los trabajadores tratan de hacer su trabajo lo mejor que puedan. Yo empecé trabajando con Jesús Arias en Unión Minera. Era la única mujer. En realidad cuando me contrataron me dieron a elegir. Poderosa o Unión Minera. Para mí Poderosa es como mi segunda casa. Cuando empecé a trabajar estaba el ingeniero Solguren allá en Mina. Y realmente él como un hermano mayor para mí. Yo me siento así. Él y todos los que están en Poderosa te dan la confianza para que tú puedas avanzar. Me desarrollé, avancé y hasta ahora, aparte de que como persona profesional me dan la oportunidad. También siento el cariño de todos. Donde realmente te hace sentir bien como persona. Te da todas las oportunidades como profesional. Y tú te sientes parte de Poderosa. Tanto compromiso como agradecimiento. Que realmente se identifiquen y que se comprometan. Poderosa es parte de mi vida en realidad. En Poderosa yo he encontrado el encuentro. Gente sincera y sencilla. Empezando por el ingeniero Solguren. Y el ingeniero Marcelo, yo he trabajado con él desde los otros años que he trabajado. Y le admiro por lo que tiene buen carácter. Y recuerdo ahí al Guito, cuando le ascendieron al ingeniero Santillana. Nos habíamos ido a Guamachuco a un quinceañero, ingeniero. ¿Recuerda? Sí, sí. Cuando estábamos bajando allá por Cafampa. Le dieron una noticia al ingeniero del ascenso. Y por un reto nos fuimos ropa y todo a la piscina de Eddie. ¿Te acuerdas que mire? Sí, sí. Cazacas. Con casacas nos fuimos a la piscina. Sí. Ceremonia de reconocimiento 2021 por Tiempo de Servicio Estimados compañeros de trabajo. Hoy celebramos un primero de mayo más en nuestra empresa. Y es para mí una gran satisfacción poder premiar a trabajadores que han estado junto con nosotros durante los 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años poniendo el hombro para sacar adelante poderoso. Reciban de mi parte un fuerte abrazo y recuerden siempre que nuestro lema es el poder del esfuerzo conjunto. Muchas gracias. Ceremonia de reconocimiento 2021 por Tiempo de Servicio Tiempo de Servicios Tiempo de Servicios